El número de desempleados baja en 2.160 personas al término del mes de marzo en Castilla-La Mancha y la cifra total de parados se situó en 200.487. El viceconsejero de Empleo ha asegurado que marzo suele ser un mes imprevisible en el ciclo del empleo. Por una parte se cambia de trimestre y por otra parte el efecto en el calendario de la Semana Santa. Aún así Francisco Rueda valora como positivo este descenso y habla de la bajada interanual. Con respecto a marzo de 2016 el número de parados y paradas ha descendido en 22.835 personas, un 10,23% menos, que es un ritmo de caída del paro interanual más rápido que el del conjunto de la media nacional. Y datos también de la afiliación a la Seguridad Social que crece en 1.730 personas, lo que supone un 0,27%. Y también miradas puestas en ese aumento de esta cifra con respecto al mes de marzo de 2016. Ha subido en 1.730 personas cotizantes más, un 0,27% de ascenso, y nos sitúa en 649.913 personas cotizantes. Desde el punto de vista interanual, comparado con el mes de marzo de 2016, la subida es de 21.732 personas, un 3,46%. En cuanto a la contratación, en total 60.322 contratos, de los cuales indefinidos son 5.697. ¿Y cómo valoran los datos PP y PSOE? Pues para el PP una bajada del paro positiva, pero aseguran que es menor que la que se produjo en marzo del pasado año y que la tendencia es ralentizar. El paro bajó en marzo de 2016, hace exactamente un año, 3.521 personas. El paro baja en marzo del 2017 en 2.160. ¿Qué queremos decir con esto? Que en tan solo un año se ralentiza. El PSOE pasa el filtro y analiza también estas cifras. La portavoz del partido en la región adelanta que es la segunda bajada más importante de la serie histórica y pone especial énfasis sobre todo en el descenso del paro en las mujeres. Saber que es la segunda bajada más importante en la serie histórica y que además baja ligeramente por encima en las mujeres. El paro baja en todas las provincias y también en todos los sectores, salvo en la agricultura que aumenta en la zona de La Mancha. Unas cifras que siguen la misma tendencia a nivel nacional, donde el paro también baja en 48.559 personas. Su tercer mejor registro en un mes de marzo desde 2002.